Este es Gallego Papa, introduciendo a John Harry el Industrial Yo, King King, Javier, Green Music DJ Rafael, Rafael Bienvenido mi gente, esto es John Harry el Industrial que te habla Invitándole para esta próxima fiesta patrona de Barcelona El jueves 12, ya tu sabes, de julio Esto es a DJ Rafael de la zona restringida Vamos a meterle bien duro a la música Va a estar el show de él, el show mío Vamos a fusionarlo, muchas sorpresas Espero a todo el mundo ahí, ya tu sabes John Harry el Industrial, Zumba Rafael Berreo de Marquesina, salen por la cocina Si lo escuchas, te activas, que comes, que adivinas Si te gusta el tempo y lo tienes, está derrindo Voy a darte disciplina Berreo de Marquesina, salen por la cocina Si lo escuchas, te activas, que comes, que adivinas Si te gusta el tempo y lo tienes, está derrindo Voy a darte disciplina